Bueno, muchas gracias, gracias compañeros Cáceres, Ariel, Patricia, televidentes en todo el país, los que están viendo HCH en este momento y que conocen el aeropuerto, saben dónde estoy ubicado este es el estacionamiento, mire, este es el estacionamiento que está en la parte frontal de las dos terminales, la terminal A y la terminal A, voy a tener que irme por este lado acá, este es el estacionamiento, lo deja con la emergencia puesta, pero tenemos que agarrar acá para salir, para hacer una descripción completa de lo que está pasando, este aeropuerto señores, yo no sé decirles a ustedes si creen que va a funcionar este año, en diciembre realmente pues yo hasta este momento que mis palabras se las lleve el viento yo les aseguro que no creo que funcione este año, así, miren cómo está acá, miren la cantidad, solamente anda un tractor, solo uno anda, es acá realmente, bueno, vamos a ingresar a la terminal también, porque queríamos iniciar este contacto, este recorrido, mambe calón, aquí me quedé en brecado, mire, mire, mire cómo tiene que aquí hay que, hay que hacerlo con mucha paciencia, mire, aquí hay que hacer, mire cómo está el odio aquí, mire, esta es la cantidad de lodo que hay acá, ahí hay un, no, hay una, claro, tiene que ir por acá, tiene que ir por acá, mire, mire, aquí, este es el aeropuerto Ramón Villeda Morales, el segundo aeropuerto más importante de Honduras, mire, cómo está aquí, mire, esta es la cantidad del odio que hay, vamos a salir, o el aeropuerto de San Pedro Sula, como usted lo quiera, donde usted lo quiera ubicar, mire, la cantidad de lodo, todo el estacionamiento está así, aparte del estacionamiento, otra área verde, allá otras tierras, que en algún momento querían invadirlas, también están como una piscina, bueno, están, es puro lo digo, mire, vamos a iniciar acá, mire, vamos a ver si ingresamos acá, así está aquí, parece corral de vacas, lo que usted puede observar, parece que fuera un corral de vacas, como que estuviéramos en una hacienda, en un potrero, mire, obviamente los vehículos están llegando, vamos a ver en este momento, en el periodismo activo, demostrativo, que solo HCH se lo facilita a usted, le informamos las cosas como están, ¿Cómo está, amigo? Es un placer. ¿Está feo aquí? Está súper feo. ¿Con quién trabaja usted? Con Econo renta, Carlos. En Econo están aquí, las labores de limpieza. Correcto, así estamos limpio. Está llenando el lodo adentro. Demasiado. Sí. Pero eso está tremendo. Bueno, vamos a continuar, mire, iniciando aquí en el terminal A, bueno, este lodo está más, está más difícil esto, se puede caer aquí, ¿verdad? Se puede caer aquí, nos dicen, hay que, nos advierten, que vengamos con cuidado, mire, los mueblecitos, aquí, eh, viene el hombre ahí con una, con una máquina. Hola. Hola, ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Desde cuándo están limpiando aquí? Nosotros venimos hasta hoy. Ah, pero ustedes son de las agencias de. Sí, venimos de Econo. Ah. Econo renta car. Ah, ya, de rentadores de vehículos. Y es que aquí, que cada quien tiene que hacerlo por su propia cuenta. Ahí va a presentar. Mire cómo está. ¿Podemos? Ah. Sí. Mire cómo está aquí compañeros, por eso yo les digo a ustedes, yo, ah, yo no creo que este aeropuerto pueda estar funcionando este año. Así, se los digo, no creo, lo veo muy difícil. Tendría que haber una labor de 24 7, de trabajar las 24 horas del día, y de buena, una buena cantidad de, de personas. Estamos ingresando aquí al aeropuerto, eh, el cánter está allá al fondo, donde están las, eh, el mostrador de las diferentes líneas aéreas. Podemos ir avanzando, Dani. ¿Ah? No, ah, bueno, aquí nos dicen que no. Nos dicen que no, pero para que tengan una idea ustedes aquí, permítame, para que tengan una idea, nos dicen que no podemos ingresar más adentro. ¿Por qué? Prohibido. Solamente andamos nada más de. Ah. Están haciendo, ¿verdad? Bueno, no podemos ingresar más adentro. Miren todo lo que hay aquí, todo lo que arrastró en las corrientes, aquí el agua, miren, a fondo, al fondo está el cánter, el mostrador de las diferentes, reitero, a mi derecha, acá a mi derecha quedan las, las agencias rentadoras de vehículos que están, hay personal acá. Bueno, nos vamos a salir acá entonces para tener, continuar con nuestra señal. Para continuar con nuestra señal, vamos a salir aquí. Sí, pero ya tienen, ya tienen una idea ustedes, Patricia, Alex Cáceres, Ariela, una idea cómo está la parte de adentro. Vamos a continuar aquí. Aquí hay mucho, aquí hay mucho que recorrer. Aquí hay mucho, vamos a pasar al otro lado, a la otra terminal. ¿De qué empresa es, amigo? Gay Company. ¿Ah? Gay Company. Gay Company, limpiando, ¿verdad? Limpiando, sacando lo que quedó. Lo que, lo poco que quedó, nos dice. Vamos a pasar aquí, mire, mire cómo está acá, a ver. Esto es realmente, allá está más feo, veo todavía, veo, 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 veo más horrible, ya, como dice, mire, todo es el odio ahí. Podemos, le doy, señalito y la va. Jonathan, señal cañón, Jonathan y Master, estamos activos. Bueno, mire, ah, mire. ¿Ah? ¿Seguimos? Ah, bueno. Solo avísenme ahí que yo voy aquí, voy en velocidad aquí, pero con precaución también. No, está muy feo ahí, vengámonos por aquí, mire, aquí hay partes en las que uno tiene que contenerse, compañero. Aquí hay lugares donde uno no puede, no puede andar bloqueando porque se puede caer y cualquier situación puede pasar. Vamos a la terminal dos, a la terminal B. Mire, aquí hay más lodo todavía, mire, esta otra parte del estacionamiento. Realmente, esto que estamos viendo es impresionante. Ni cuando el huracán Mish quedó este aeropuerto, que fue en octubre del mil novecientos noventa y siete, no quedó como está en este momento. Realmente, acá vamos a ingresar acá, tal vez, aunque no nos van a dejar ingresar, están los empleados de las diferentes empresas, de los diferentes negocios, de las diferentes compañías, haciendo labores de limpieza. En este momento estamos observando aquí. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más. Esto es lo que... Ah, estas son las sillas, ¿no? Mire cómo están las sillas de rueda, con la que trasladan a personas que necesitan atención especial cuando van a abordar un avión. Mire, los viajeros son sillas de rueda, para personas de la tercera edad, y para personas de... Personas de trato especial. Mire cómo están, mire, estas sillas, sillas con ruedas, mire cómo están, mire. Observen, compañeros. Vamos a ingresar acá este señor. Aquí ve una... Como que fuera una caja fuerte, ¿no? Vamos a ver qué hay ahí. No, no hay nada ahí. Una pequeña, como que mira, acá están laburando aquí, los de las diferentes empresas en este momento. Vamos a ver si podemos ingresar a esta otra parte de la terminal. Dennis, este, este es otro tipo de rodillo, ¿ah? Este es más, más raro, como dicen. Miren, eh, veo esto, los ventanales, miren tanta era la presión con que ingresó el agua. Vamos a enfocar aquí, Dennis. Mire, Patricia, Alex, Ariela, mire la presión que hizo el agua, que quebró estos, 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 mire, mire cómo está aquí, ve. Quebró estos vidrios, mire, estas son paredes de vidrio aquí. La presión con que, me imagino que cuando el agua pegaba acá, hizo presión. Aquí está la seña, mire, Danny, aquí, aquí está, hasta esta altura llegó el agua, aquí está, aquí está el, del nivel que llegó el agua, ¿eh? Y obviamente, al pegar aquí el agua, se quebraron esos, esos, esas, esas, esas paredes de vidrio. Vamos a continuar aquí, en el periodismo de HCH Televisión Digital, descripción total del principal puerto aéreo y del internacional aeropuerto. Aquí se lleva un cajero automático. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿De qué empresa? Cropa. ¿Ah? De la línea copa. ¿Ah? Tropa. Tropa. ¿Ah? Último momento. Esa es esa, tropa. ¿Y este cajero automático se lo llevan? Ya no está funcionando. No, amigo, ya está quemado ya. Ah. ¿Se quemó? Sí, quemó. Se quemó este cajero automático, ve. Se lo llevan porque ya no sirve, se quemó. Vamos a continuar aquí, televidentes. Ojo, a ver si miren, un highster especial. Aquí estas puertas son automáticas, usa un, tienen un sensor especial, pero en este momento, pues, esos sensores están vencidos. Aquí es donde tenían, haciendo una descripción. Último momento. Bueno, Ernesto Alonso Rojas nos muestra la triste realidad del aeropuerto, ubicado en La Lima. Lamentable, ha quedado hecho pedazos, ha quedado destruido, luego de sufrir el impacto de ETA y el impacto de IOTA. Lamentable, y están haciendo todo lo humanamente posible por habilitarlo de una manera rápida, compañeros, pero va para largo. Comunicado.